A los que se pregunten Y a los que te pregunten Si aún tengo leña para tu hoguera Cuéntales un poquito, no digas todo Niña hechicera Diles que eres la cuerda, la cuerda que hace Bailar mi trompo Yo te pido me perdones Si emocionado el silencio rompo Nada mejor que el compás De tu cadera Ni más bello que tus valles Y tus volcanes Niña hechicera Nada mejor que el vaivén De nuestros cuerpos Y hay que decirlo todo No sea que caigan de mi día muertos A los que se pregunten Y a los que te pregunten ¿Cómo le hiciste? ¡Qué brujería! ¡Qué brujería! ¡Qué brujería! ¡Qué brujería! ¡Qué brujería! No hay que decirlo todo No sea que caigan de mi día muertos No hay que contarles todo No sea que caigan de mi día muertos Y a los que se pregunten No sea que caigan de mi día muertos 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 No sea que caigan de mi día muertos